Estamos muy preocupadas por la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los térmicos de las centrales térmicas de Lada y de Belilla, porque como sabéis Iberdrola ha anunciado el cierre de estas centrales térmicas y nos encontramos ante lo que valoramos como un pulso entre Iberdrola y entre el Ministerio de Industria, que al final lo que tiene como consecuencia es que los trabajadores y las trabajadoras están siendo rehenes de una negociación en la que no tienen parte. Por ese motivo vamos a iniciar una ronda de contactos, una ronda de reuniones con todos los colectivos sociales y con los sindicatos que están implicados en este conflicto para conocer de primera mano cuál es su valoración en primer lugar y cuáles son las propuestas que ponen encima de la mesa. Desde mi grupo hemos defendido siempre una transición energética que sea paulatina y que sea siempre compatible con el mantenimiento de los puestos de trabajo en las comarcas mineras principalmente, pero también a todos los puestos de trabajo que afecte esta transición energética. Hemos apostado desde el principio en el Congreso de los Diputados por una transición que sea sostenible y que además genere empleos de alta calidad, por ejemplo haciendo más eficientes con un plan de vivienda que haga las viviendas más eficientes a medio plazo y eso es lo que hemos venido defendiendo y queremos denunciar también el proceso de intoxicación mediática y comunicativa que ha llevado a cabo el Partido Popular tergiversando una moción que defendimos hace algunas semanas. Creo que hay que poner encima de la mesa y poner en valor que nosotros somos un grupo político, un espacio político de cambio que tiene tres años de vida y que son el Partido Popular y el Partido Socialista quienes durante años han dejado morir a las cuencas mineras, quienes han dejado abandonadas completamente a las cuencas mineras y no han dado una alternativa laboral que avance de manera decidida hacia lo que nos impulsan también desde Europa, que es hacia una transición energética que apueste de manera decidida por las energías renovables. El pulso que tienen entre el Ministerio de Energía y Iberdrola tiene como rehenes a los trabajadores de las centrales térmicas de Lada y de Belilla y a las comarcas mineras en general. Por eso hoy anunciamos el inicio de una ronda de contactos con sindicatos y asociaciones de la sociedad civil para abordar tanto el cierre que ha anunciado por Iberdrola de las centrales de Lada y de Belilla como el real decreto que va a traer el Ministro de Energía al Congreso sobre el proceso de cierre de las térmicas. Porque nosotros creemos que el cierre, el proceso de cierre de las centrales, lo tiene que decidir el Gobierno, lo tiene que decidir la Administración Pública y no lo tienen que decidir las empresas unilateralmente. En este proceso de reuniones queremos poder abordar todos estos temas y también queremos aprovechar para desmentir esa intoxicación mediática del Partido Popular sobre la moción que se debatió aquí en el Congreso relativa a la transición energética en la que en ningún momento propusimos el cierre de las centrales térmicas en 2020. Eso se debe a un proceso de intoxicación por parte del Partido Popular y hay que saber que es el Partido Popular el que firmó el cierre de la minería en el año 2018, el que no está ejecutando las partidas de reactivación económica para las comarcas mineras y el que está negociando precisamente en la Unión Europea el cierre de las térmicas. Nosotros también queremos aprovechar hoy para decir que el Ministro de Energía esté hoy firmando estas ayudas relativas al marco de actuación 2012-2018. Nos parece una vergüenza porque se llevan sin ejecutar desde el año 2012, que es cuando tenían que haberse puesto en marcha y nosotros llevamos reclamándolo desde que entramos aquí en el Congreso hace dos años. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes para reclamar que se ejecuten todas estas ayudas para la reactivación económica de las comarcas mineras y también para que se devuelva la deuda a Asturias de 213 millones de euros que corresponden también a planes de actuación para la reactivación económica de las cuencas. Anunciamos una ronda de contactos con todos los sindicatos y con todos los agentes de la sociedad civil. Primero, para conocer de primera mano cuál es su impresión con los cierres que nos están comunicando las empresas energéticas de nuestro país, en el caso de Belilla en Palencia y en el caso de la de la de Asturias. Creemos y apostamos desde el primer día que hemos entrado en este Congreso que nosotros apostamos por luchar contra el cambio climático, pero tenemos que hacerlo además con una visión de una transición energética que sea justa para las comarcas mineras, donde los trabajadores no se queden atrás ni de las entradas térmicas ni del sector de la minería, que es clave. Queremos desmentir realmente la campaña de acoso y derribo y de manera sinvergüenza que ha hecho el Partido Popular, diciendo que nosotros queremos acabar con el sector de la minería y con las térmicas, cuando han sido ellos quienes no han iniciado las ayudas que van destinadas a la reindustrialización de las comarcas mineras, cuando todos los fondos mineros no ni siquiera han querido hacer una auditoría de estos fondos mineros y creemos que esa transición energética tiene que ser justa y social, sobre todo con nuestras comarcas, con la comarca minera, con la provincia de León y con la provincia de Palencia y de todo Asturias. Creemos que es necesario poner encima de la mesa que la transición energética no puede ser marcada por las empresas energéticas, que tiene que ser el propio gobierno el que diga si realmente quiere acabar con la lacra del cambio climático que está cuestionando tantos desastres en nuestras comarcas y sobre todo esto todo no pasaría si nuestro plan energético no dependiera de empresas privadas y ahora mismo de Endesa o Enel, que es propiedad del gobierno de Italia. Yo creo que es necesario tener un operador propio que garantice que esa transición energética pueda ser justa, porque ahora mismo en las comarcas mineras estamos sufriendo, desde hace muchísimos años, un verdadero estado de alarma social, porque ya ni simplemente supone que en este caso 400 empleos van a poner fin, sino que realmente se acaba la posibilidad de seguir viviendo en nuestras comarcas mineras. Es el momento que el gobierno decida si cede o no al chantaje de las eléctricas en nuestro país. El hecho de que nos hayamos reunido aquí con compañeros de Asturias y con compañeros en el Congreso, diputados autonómicos por León y por Asturias, es para, como se han anunciado ellos, hacer una ronda de contactos con los sindicatos y con todos los agentes sociales y civiles de las comarcas mineras. En nuestro caso, ya vamos a proponer una reunión con el Comité de Empresa de Belilla. Queremos plantear soluciones antes de que se lleve a cabo el desmantelamiento si finalmente el gobierno acaba cediendo y acaba concediendo el cierre a Iberdrola. En este sentido, nosotros tenemos muchas dudas sobre que ese real decreto del gobierno haya servido o vaya a servir para impedir el cierre de la central térmica de Belilla. La precipitación del gobierno ha cometido varios errores. El primero es que ya Iberdrola ha dicho que este real decreto puede ser contrario a la legislación europea. También entendemos que el carácter retroactivo de este real decreto puede provocar que finalmente Iberdrola solicite una indemnización y como siempre que sean los consumidores a través de la factura de la luz los que se hagan cargo de esta indemnización. Por supuesto, no entendemos que el Partido Popular no distinga entre carbón autóctono y carbón de importación en esta transición energética y por lo tanto entendemos que debemos luchar y nosotros vamos a proponer al Comité de Empresa soluciones. De hecho, ya hemos planteado en Castilla y León una alternativa a la central térmica de Belilla, que es la reconversión en una minicentral de biomasa para que genere empleo en la zona y en la cuenca de Palencia, en la cuenca palentina, que este cierre supondrá el fin definitivo de la minería en la provincia de Palencia, una comarca muy castigada por el desempleo. La comarca de Guardo actualmente es la comarca con la tasa de desempleo más alta en la provincia de Palencia y entendemos que esto puede suponer ya el fin para una comarca como es la comarca de Guardo. Venimos hasta el Congreso de los Diputados hoy porque en el periodo 2009-2015, según diferentes organizaciones de consumidores, el oligopolio eléctrico facturó más de 50.000 millones de euros de beneficio solo en esta época la más dura de la crisis. En ese mismo periodo cortaron la luz a 7,5 millones de hogares que se estaban en situación de pobreza energética. Con el anuncio de Iberdrola de cerrar las térmicas de Lada y Belilla nos encontramos con una vuelta de tuerca más en esta política estratégica que no se está desarrollando desde los poderes públicos, sino desde los intereses privados de unos balances de beneficios que no responden al interés general de la ciudadanía. Por eso consideramos fundamental y venimos a reclamar aquí al Congreso de los Diputados que la política estratégica para las comarcas mineras se marque desde los poderes públicos y el control y el interés general. En ese sentido nos encontramos con una situación en la cuenca del Nalón en la que más de 200 empleos serían deslocalizados de manera directa de una comarca con 10 puntos de paro ya por encima de la media asturiana y que viene a acrecentar tendencias demográficas como la que se da en los concejos de la cuenca del caudal, donde Mieres es el concejo asturiano con una tendencia en la caída demográfica más acusada de todo el Principado de Asturias. En ese sentido consideramos fundamental plantarnos delante del oligopolio eléctrico y que los poderes públicos velen para que el proceso de transición energética y cambio de modelo productivo que venimos defendiendo desde que entramos en las instituciones vean marcado por el poder público y los intereses generales. Asistimos a la cumbre del clima en Bonn estos últimos días como parte de la delegación oficial del Parlamento Europeo en esta cumbre. Tenemos que decir que lamentamos que la hoja de ruta que está siguiendo el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular es la misma que la que ha marcado Donald Trump. Mientras que Donald Trump ningunea el cambio climático, Rajoy decide no asistir a la cumbre del clima y además llena de, mejor dicho, vacía de contenido el mensaje en esta lucha contra el cambio climático cuando mantiene de alguna manera a un comisario de acción por el clima como es Arias Cañete que ha demostrado que tiene las puertas abiertas a los lobbies energéticos cuando el 80% de las reuniones que realiza son precisamente con este tipo de lobbies cuando está envuelto en casos de corrupción presuntamente como Aquamed o los papeles de Panamá que acabamos de conocer recientemente que su mujer está siendo investigada o va a ser investigada por Hacienda precisamente en este caso y además lamentamos profundamente, como digo, que la ministra García Tejerina, por último considere que la cumbre del clima ha sido maravillosa y fantástica y estupenda cuando el gobierno ha estado ausente, no se le ha visto por ningún lado nada más que a ella y Mariano Rajoy no ha estado presente al margen, a diferencia de lo que han hecho otros líderes políticos europeos pues Mariano Rajoy no estuvo en esta cumbre, sí que el año pasado estuvo en Marrakech para hacerse una foto con Mohamed VI y enseguida se marchó este año, como digo, no estuvo presente pero es que además ahora queremos que cualquier hoja de ruta que salga del Partido Popular que lo que hace es hacer política de la mano de los lobbies energéticos va a ser difícilmente pensar en la justicia climática y en la justicia social queremos vida para los pueblos de las comarcas mineras y la vida solo la va a defender la sociedad civil organizada y las fuerzas políticas y sindicales que de verdad planteen que la lucha contra el cambio climático se hace en primera persona de plural y la hace sobre todo el Poder Popular Gracias